...high school, colegio Nuestra Señora del Huelto y Escuela Técnica de Florida, brevemente, luego de haber escuchado la explicación de los símbolos patrios, me gustaría explicar el significado de este juramento. En estos días en que nuestro pabellón nacional adquiere especial relevancia porque nuestra selección que nos representa en Rusia, con sus triunfos, hace que nos sintamos muy orgullosos de ser uruguayos, tenemos que decir que este juramento no solo nos compromete a ser buenos hinchas de la selección, sino a ser buenos ciudadanos, los mejores ciudadanos, ciudadanos respetuosos, respetuosos de los demás, de sus opiniones, de sus elecciones, tolerantes con los demás, capaces de solucionar los conflictos a través del diálogo y no a través de la pelea, del enfrentamiento físico. Nos compromete a ser buenos ciudadanos, a defender la democracia. Y cómo podemos nosotros construir esta democracia, particularmente ustedes, que están en estos primeros años de la educación secundaria, poniendo lo mejor de ustedes en el estudio, ser los mejores estudiantes. La educación es el arma más importante para la defensa de esta democracia que tanto queremos. Entonces, he aquí el significado de este juramento. Tenemos que ser los mejores ciudadanos. Ciudadanos que nos sentimos abrazados por la bandera el día del partido, el que jugó con Egipto, la selección, y el que juega mañana con Arabia. Pero ciudadanos que nos sentimos abrazados por esa bandera todos los días de nuestra vida. Procedo entonces a tomar el juramento de fidelidad a todas las instituciones. Juráis honrar vuestra patria con la práctica constante de una vida digna, consagrada al ejercicio del bien para vosotros y vuestros semejantes. ¿Defender con sacrificio de vuestra vida, si fuera preciso, la constitución y las leyes de la república, el honor y la integridad de la nación y sus instituciones democráticas, todo lo cual simboliza esta bandera? ¡Sí, jubilador! ¡Gracias!